Nuestra ardua labor de día a día con esta situación que tenemos de la pandemia es más importante y amerita poner nuestros esfuerzos en la parte financiera de todos los que en Puerto Rico como en el mundo entero, ya que se han visto bien lacerados la economía por esta situación de la pandemia. La contabilidad a mí me apasiona. Es bien importante para nosotros la continuidad. La universidad busca la forma de mantener que los estudiantes puedan continuar, hacer lo que sea necesario para que ellos puedan seguir adelante. Y así que estar en esta semana celebrando nuestra profesión me llena de alegría. Recordar que la profesión que escogí, digamos, acerté en haberla escogido porque me apasiona. Muy alegre. Llevo 32 años trabajando para la Pontificia Universidad Católica. Esa es mi segunda casa. Este trabajo siempre me ha gustado y estoy muy orgullosa de él porque implica que tenemos, ¿verdad? La parte administrativa. La parte administrativa de una institución es bien importante y me gusta porque sé que con los compañeros que trabajamos todos nos esforzamos para que se cumplan con todos los objetivos y procedimientos que la institución ha establecido. Ante los retos que representa cerrar el año fiscal en estas circunstancias y poder completar los procesos necesarios en la parte contable de la universidad, estoy seguro que manteniendo esos controles, manteniendo esa excelencia y con el trabajo arduo de cada uno de ustedes lo podremos hacer y saldremos adelante como lo hemos hecho en otras circunstancias similares. Mi bachillerato también es en contabilidad con una concentración menor en economía, así que también como ustedes soy contador. Felicidades a todos y gracias por el esfuerzo y el trabajo que realizan cada día para nuestra universidad.